El tercer avance de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, fue seleccionado como el jugador más valioso de la liga americana, convirtiéndose en el primer venezolano en la historia, que se alza con tan preciado galardón. Cabrera consiguió 22 de 28 votos posibles para el primer lugar, para superar al sensacional novato de los angelinos Mike Trout, quien logró 6 de primer lugar y 21 de segundo, finalizando la puntuación 362 por 281 puntos. El venezolano conquistó la triple corona del bateo por primera vez en 45 años y ayudó a los Tigres a clasificar y posteriormente avanzar hasta la Serie Mundial. Los dominicanos Adrian Beltré de Texas y Robinson Cano de los Yankees, finalizaron tercero y cuarto respectivamente. Por otro lado, el receptor de los gigantes es San Francisco Buster Posey, fue seleccionado este jueves como el jugador más valioso de la liga nacional, consagrando una temporada exitosa que incluye el título mundial. Posey logró 27 de 32 votos de primer lugar para superar a Ryan Brown, de los cerveceros, 422 puntos contra 285. El máscara de 25 años se convirtió en el primer receptor en 40 años en ganar la distinción, desde que Johnny Bench lo hiciera en 1972 con los rojos de Cincinnati. Los bolicheros Aumí Guerra y Rolando Antonio C. Belén partirán la próxima semana a Polonia, donde estarán participando en la Copa Mundial de Boliche, el evento amateur más prestigioso del mundo, que se celebra desde 1965. Guerra, campeón en las dos últimas ediciones. Consideró como un honor representar al país nuevamente y dijo estar en buenas condiciones físicas. Yo estaré tratando de hacer historia por ser la única jugadora que tiene la oportunidad de tener tres Copas Mundiales consecutivas. Si yo me alzo con el título este año, eso sería un récord del libro Guinness, porque nadie en la historia de ese evento lo ha logrado. Mi preparación para mí es muy importante. Yo tengo un gran reto en Polonia, dar la talla ante jugadoras de mucho nivel y yo siento que mi preparación pudo haber sido mejor. Sin embargo, yo creo que yo enfrenté los retos que se me presentaron, los enfrenté de la mejor forma posible. La competencia está programada del 24 de noviembre al 2 de diciembre en las instalaciones del Sky Bowling Center en Breslavia, Polonia. Tanto Guerra como Rolando se mantienen practicando en Sebelén Bowling Center, previo a su gran compromiso. Juan Carlos Santana, Noticias Telemicro. Retomamos las informaciones con los residentes en el sector de Alma Rosa II, quienes denunciaron que hay un brote de dengue que está afectando a esa barriada, por lo que están pidiendo a las autoridades de salud pública que por favor fumiguen. Vamos a dar paso a nuestro compañero Ulises Jiménez, que habló con ellos y nos dice más en la siguiente nota. Los afectados, decenas, entre ellos niños y adultos, viven en el llamado Callejón Ferreira. Son unos niños pequeños que deben dar atención a eso porque últimamente se han descuidado con eso. Y cada día más se extiende más porque también hay un niño de un vecino que también cogió eso. Se quejan de que las autoridades de salud pública brillan pero de ausencia y que nunca se ha fumigado en la zona. Queremos pedirle a las autoridades que por favor inicie un proyecto de fumigación aquí en el sector de Alma Rosa, en un pequeño barrio de aquí que se llama La Tablita, en otro sector que le dicen Los Sanzones. Un factor que provoca proliferación de los casos de dengue es el estancamiento de aguas al llover, por lo que piden a Juan de los Santos que limpie los inbornales. Cuando llueve, eso se inunda, se dura por lo menos dos pies de profundidad de agua. A mí se me llenó las casas y se dañó las dos camas. Eso se pone ahí de los mosquitos que es increíble. Y es el mismo hoyo que está ahí, que aquí no hay el agua. Todos estos filtrantes están tapados. Están todos tapados, todos los filtrantes tapados que debieran de estar tapando para que eso no suceda. Calles como La Costa Rica, Puerto Rico, La Vente, entre otras, se convierten en un brazo de mar cada vez que caen precipitaciones, a decir, de los lugareños. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Siguiendo con este tema, hay una familia que reside en el sector La Ciénaga y tiene más de siete días afectada de dengue. Según los integrantes, el Ministerio de Salud Pública está enterado de toda esta situación, pero ellos no han sido auxiliados. En esta humilde residencia viven ocho personas, de las cuales cinco están afectadas con dengue. Dos de ellas ingresadas en el hospital Luis Eduardo Aibar. Supuestamente, después de que llovió, siempre que llueve, algo queda. Wendy Martínez tiene las plaquetas bajitas y siete días bajo fiebre. Y en iguales circunstancias están sus hijas, estas dos menores. Dengue porque no tengo más nada, ni gripe, ni nada más fiebre. ¿Pero tú has sido al médico? Sí. ¿Y te abrigó? Y nada, me hicieron análisis y ahora la plaquetas se me bajó más. Me dijeron que era mucho líquido. Una niña de diez meses de nacida y otra de siete años están internas en el Morgan por la misma enfermedad. Mientras, en la casa se han quedado a espera de representantes de salud pública para que les ayuden a combatir la situación. Nosotros queremos que la salud pública venga en auxilio a la comunidad, porque hemos estado llamando y no vienen. Inclusive ayer hablé con la asistente del ministro, con Delsi Huácar, y me dijo que iban a venir hoy. Jesús Martínez es también dirigente comunitario y cuenta que en el sector hay un brote de dengue incontrolable por el hacinamiento, la falta de agua y la cercanía de esta cañada, por lo que piden la ayuda de las autoridades sanitarias. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro. Y mire usted esta belleza. Una bebé con síndrome de Down es la nueva modelo de los trajes de baño de la diseñadora española Dolores Cortés. La artista escogió y contrató como su modelito oficial a la pequeña Valentina Guerrero de apenas tres añitos de edad, luego de haber visto sus fotos en las redes sociales y apreciar el carisma que ella irradia, que irradia esa bebita en cada una de sus imágenes. Se trata de una actividad bastante formal, pues la modelito incluso ha sido, ha concedido sesiones fotográficas en una de las islas más exclusivas de Miami. El 10% de las recaudaciones por la venta de los trajes de baño de esa diseñadora va a ser donado a la Asociación de Síndrome de Down. Así que de esa manera esta niña especial ya comienza a realizar aportes a la causa de la enfermedad que ella padece. Qué lindo. Bien, vamos a ver esto. Un escuadrón de misteriosos objetos surcó el cielo de Denver en Colorado. Los objetos voladores tan rápido que aunque hubo testigos para poder apreciar el extraño suceso, hay que reproducir la grabación en cámara lenta para poder verlos. Aún los mismos expertos no han podido determinar de qué clase de aparatos voladores es que estamos hablando. Pero usted diga qué le parece viendo las imágenes por sí mismo. En otro orden, el administrador del Banco de Reservas dijo que esa entidad cerró el mes de mayor volumen de utilidades con 1,681 millones de pesos con 231,166 millones de activos. Y como nos cuenta Julia Flores, Vicente Bengoa habló al anunciar una feria en la que los clientes van a poder obtener el 98% del financiamiento del vehículo con un plazo de hasta 5 años y a una tasa de un 8.7%. Asimismo, 132.277 millones son de cartera de préstamos, de los cuales el 54% es otorgado al sector privado. Los créditos canalizados al sector privado, y esto es muy importante, totalizaron 73.543 millones, representando el 54% del total prestado por el banco. Vicente Bengoa habló en la inauguración de ExpoMóvil 2012, que se desarrollará en todo el país, y en el mismo participarán 24 importadores de vehículos y 94 dealers. En la inauguración de la feria que se desarrollará hasta este domingo, participó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos, Enrique Fernández, quien dijo que el momento es oportuno para adquirir un automóvil libre de los impuestos que entrarán en vigencia, a partir de enero del año próximo. Julia Flores, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema, un grupo de 25 trabajadores de la construcción denunciaron que sus derechos están siendo vulnerados en la primera sala de la Corte de Trabajo, ya que hace uno o dos años que esperan por el conocimiento de una demanda y ellos nunca se ventilan. Dijeron que no entienden por qué es la incoherencia y no asignan a un juez que se haga cargo de sus denuncias. Ellos fueron, en principio van para que reclamando sus derechos laborales. ¿Qué ocurre? Que ya obtuvieron ganancias en primer grado. En segundo grado, ahora le han obstaculizado el proceso. Hasta el día de hoy no hay manera que cobramos. Hoy fuimos en tribunal a la corte. Hasta la policía a la corte y saca a nosotros afuera. Empujamos afuera. Dice, no hay justicia para ustedes, no hay que para ustedes salte afuera. Ellos dijeron que estarán en pie de lucha hasta tanto les sean complacidas todas sus demandas. Vamos a dar paso a continuación a la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Ligia Bonetti de Valiente, quien indicó este jueves que ella no está de acuerdo con la aprobación de la amnistía fiscal propuesta por el presidente Danilo Medina. Bonetti de Valiente dijo además que se debe de trabajar a fondo en relación a identificar quiénes son las personas que evaden pagar impuestos y obligarlos a tributar y crear mecanismos que regulen el mercado informal que actualmente representa el 60%. Asociación de Industrias no apoya una amnistía fiscal en el marco de querer resolver los problemas de evasión que existen en la República Dominicana. Hemos estado clamando desde hace mucho tiempo que el 60% de nuestra economía es informal. Entonces nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para formalizar la economía. Pero una amnistía fiscal para los formales realmente no es una posición de la Asociación de Industrias. Ligia Bonetti ofreció esas declaraciones en la firma de un convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal en el que más de 40 industrias se comprometen a reducir sus desechos sólidos y cooperar con el medio ambiente a través de planes de reducción de desperdicios. En una última nota que queremos compartir con ustedes es lo que está sucediendo con los residentes de la comunidad del Capa de San Juan de la Maguana que están demandando el arreglo de sus calles, también el suministro de agua potable y otras obras que contribuyen al desarrollo económico y social de esa zona. Vamos a ver los detalles que nos trae nuestro compañero Gilberto Mateo desde allí. Pobrecida comunidad del Capa está ubicada al sur de la provincia de San Juan. Sus moradores reclaman ser incluidos en programas que puedan desarrollar esa zona y que su estilo de vida sea diferente. Nosotros aquí en el Capa, como quien dice, somos perdidos. Nosotros no tenemos padrino en los gobiernos porque los gobiernos nosotros no nos están mirando, nosotros la masa pobre. Agregan que carecen de todo tipo de atención por parte de las autoridades. Necesitamos existencia de médicos, con estos problemas de salud, que hay muchos mosquitos, falta de agua. Aquí hay problemas, es que si uno se lleva y decide los problemas que hay, no termina. Esta es una de las comunidades en donde aún prevalecen las casas construidas de Tejamaní, mientras que sus habitantes piden que se hagan inversiones para que este triste panorama sea diferente. Porque vergamos con tierra, porque no tenemos los recursos para ponerlo de cemento. Y como nosotros los pobres hacemos lo que podamos, ponemos el lodo, pero nos hace bastante daño. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Y con esta nota desde San Juan, nosotros despedimos esta emisión informativa, agradeciéndoles como siempre la sintonía, hoy un poquitito más tarde de lo acostumbrado. Pero nosotros con todo el amor del mundo, les esperamos para que mañana una vez más nos reunamos y compartamos las más importantes informaciones del país y el mundo. Soy Laina Martínez, que pasen muy buenas noches. Laina Martínez, que pasen muy buenas noches. Laina Martínez, que pasen muy buenas noches.